A que se hubiese comprometido el nacimiento de un derecho de tercero en virtud de la ley, un acto administrativo. Se sustenta en el principio de servicio hecho, o en el caso de obligaciones no recíprocas en lo dispuesto a la legislación. El requisito esencial para el devengado, la acreditación que el acreedor ha cumplido con su obligación. O sea, el señor que me dijo que me iba a poner la luna, ya lo cumplió, el área usuaria viene, da la conformidad que está correcto, entonces yo procedo a hacer el devengado y de ahí hacer el pago correspondiente. La aceptación del cumplimiento de la obligación del acreedor se refleja en un documento de recepción del bien de servicio. O sea, en la recepción doy prácticamente la conformidad del bien o del servicio que se ha hecho por parte del tercero. O sea, ya le pago su deuda y eso me genera prácticamente a que pasa a la otra etapa que es la fase del girado. Ahora, las modificaciones presupuestales se pueden hacer a dos niveles, a través de crédito suplementario y a través de transferencias financieras. A través de crédito suplementario, la ejecución del gasto de acuerdo a cómo lo exija. Como por ejemplo, de repente yo tengo una incorporación por hacer como les puse ahí un ejemplo, incorporación de saldo de balance, o necesito mayores recursos en la fuente de financiamiento y he solicitado una demanda adicional. Al solicitar una demanda adicional, tengo que también solicitar una demanda de la PCA, una información de compromisos analizados. Entonces, al demandar recursos, yo, eso de ahí, me lo habilitan a través de un crédito suplementario o de una transferencia financiera. Por ejemplo, sale un dispositivo legal que a los trabajadores del régimen de la 276 se le está aumentando por CAFA y 100 nuevos soles. Eso de ahí me sale a través de un crédito suplementario. Entonces, incorporo a mi presupuesto institucional y paralelamente solicito mi ampliación de mi PCA. Entonces, te dice, para el caso de crédito suplementario, amplía el nivel institucional. Ejecución o proyección del ingreso supera a la fuente de financiamiento. O sea, vas a tener mayores ingresos. Amplías el nivel institucional, o sea, amplías tu presupuesto inicial modificado. ¿Qué más dice? Los saldos del ejercicio interior. El ejemplo que les había puesto acá del saldo de balance. Una vez que hago yo mis estados financieros, mi conciliación de estados financieros y presupuestarios, y presento a la cuenta general de la República, de mi cierre de los estados financieros y presupuestarios, y tengo, en mi saldo de balance, tengo un millón de soles. Ese millón de soles yo lo puedo incorporar en el siguiente año fiscal. También te dice de endeudamiento y donaciones. Para la transferencia de recursos. La transferencia de recursos, por ejemplo, ¿en qué se da? Nosotros somos un pliego Ministerio de Agricultura y Riego. Dentro del pliego, como dentro del pliego Ministerio de Agricultura y Riego, está el proyecto GTQP, el programa Agroideas. Entonces, del proyecto GTQP, ¿qué quieren pasar recursos a Agroideas para hacer un financiamiento? O de repente, viceversa. Entonces, ahí hago una transferencia de recursos. ¿Ya? Una transferencia de recursos donde hago, avicio, de repente, como Agroideas, habilito recursos a GTQP. Entonces, ¿qué hago? Una habilitación. O yo, de repente, allá, hacen una anulación y me transfieren recursos. Entonces, habilitación, anulaciones, presupuestaria. Escala de prioridades, fuente de financiamiento, ahí haces función, programa, subprograma, actividades, proyectos específicos de gasto. Hasta ese nivel tiene que llegar una transferencia de recursos. Hasta nivel de específica de gasto. La ejecución presupuestaria y sus modificaciones. Tenemos dos. Dos tipos de modificaciones que podemos hacer. A nivel institucional y a nivel funcional programático. A nivel institucional, ¿qué dicen las modificaciones a nivel institucional? Son transferencias de partida trasladadas por los créditos presupuestarios entre pliegos a nivel institucional. De un pliego, o sea, del pliego, del pliego Ministerio de Vivienda, le estoy pasando a la Municipalidad de Nuevo Chimbote. Pliego, pliego. Esa es modificación a nivel institucional. Crédito suplementario incrementa los créditos autorizados por mayores recursos respecto a los montos establecidos en el presupuesto. Ahora, nivel funcional programático. Se efectúan en presupuestos institucionales de cada pliego. Las habilitaciones y las necesidades que varíen crédito presupuestario aprobado por el presupuesto y actividades y proyectos. O sea, dentro de tu mismo pliego, tú puedes hacer modificaciones. Y esto lo vamos a ver aquí en este ejemplo. Por ejemplo, modificación de presupuesto nivel institucional. Ponemos pliego A, pliego B. Mi PIA, mi PIN, tengo 10 mil. Mi modificación, 2 mil. Mi nuevo PIN, ¿cuánto va a ser? 8 mil. En cambio, en el pliego B, ¿cuánto he tenido? Como PIN, 5 mil. Habilito recursos, 2 mil. Mi nuevo presupuesto inicial modificado, ¿cuánto es? 7 mil. O sea, puedes hacer esa modificación presupuestaria a nivel institucional. ¿Con qué código? Con la transferencia partida. Rubro 1. Perdón. Fuente de financiamiento 1. Rubro 00, recursos ordinarios. Nivel institucional, también crédito, es crédito suplementario. Crédito suplementario es cuando el MEF te habilita recursos. Tú tenías un PIA, un PIN de 10 mil, entonces sale un dispositivo legal en el diario oficial, el peruano, donde te dicen, autorícese al pliego A, los recursos de 2 millones. Entonces, ¿qué haces? Una nota de modificación presupuestal, en donde tu nuevo PIN ya no es 10 mil, 10 millones, sino es 12 millones. Las modificaciones presupuestales a nivel programático son anulaciones, supresiones de crédito presupuestario, presupuestario de actividades y proyectos, habilitaciones, incrementos, presupuestario de actividades y proyectos. O sea, lo haces ahí mismo, nivel programático, el otro lo hemos visto a nivel funcional, y son aprobadas mediante resolución del titular de la entidad a propuesta de la oficina de presupuesto de la entidad. Esas son las funciones, esos que lo hacen a nivel programático, lo haces dentro de tu institución. Acá vemos, por ejemplo, modificaciones, hemos visto institucional. Acá vemos una habilitación 3, que es dentro de la unidad ejecutora. La modificación 3, es dentro de la unidad ejecutora. La 1, es transferencia de partida. La 2, es crédito suplementario. La 3, es habilitación y anulaciones dentro de la unidad ejecutora. Por ejemplo, yo he tenido un PIA, dentro de mi unidad ejecutora, de 11 millones. Pero, ¿sabes qué? Yo necesito hacer una modificación de tipo 3, dentro de la unidad ejecutora, donde quiero habilitar, para hacer adquisición de compras de computadoras, y quiero habilitar, porque, ¿sabes qué? Tengo que pagar a unos nuevos pensionistas. He hecho mis gestiones ante el Ministerio de Economía, y me ha dicho el Ministerio de Economía que no tiene los recursos para asignarme. Entonces, yo como institución, ¿qué hago? Yo como institución, hago la propuesta de que, ¿sabes qué? En mis bienes y servicios, hago mi priorización, y veo que no va a ser mi gasto, de repente, los 2 millones. Y necesito recursos para cubrir y pagar a pensionistas que tengo pendiente, y necesito también que me está el área usuaria, me está diciendo que necesita computadoras y necesita equipos. Hago mi modificación presupuestal tipo 3, anulo recursos 500 mil soles, y habilito donde verdaderamente necesito. Para pensiones y para adquisiciones. ¿Cómo quedaría mi nuevo PIN? El PIN va a ser igual. Ustedes pueden ver, 11 millones, 11 millones. Acá anulé, y acá habilité. Y me viene a ser el mismo monto. Tipo 4, cuando son crédito presupuestario entre ejecutoras. Tenemos la ejecutora, por ejemplo, ejecutora 1, ejecutora 2. A ver, acá en el gobierno regional. La ejecutora de la unidad ejecutora de educación es la 1, y la otra es la ejecutora salud, es la 2. En ejecutora de educación yo tengo un presupuesto asignado de 10 millones, y en salud tengo 5 millones, y he hecho, voy a hacer una modificación, ya, entre ejecutoras. De educación, reduzco un millón y paso a salud millón, y mi nuevo PIN quedaría. También puedo hacerlo. Ese es cuando se hace dentro de la unidad ejecutora, es tipo 3. Cuando hacemos, entre unidades ejecutoras, es tipo 4. Entonces, hemos visto, transferencia partida, tipo 1. Tipo 2, crédito suplementario. Cuando te habilitan recursos a través de positivo legal. Tipo 3, habilitación y anulación dentro de la unidad ejecutora. Tipo 4, entre unidades ejecutoras. Esto hay que diferenciarlo. Acá voy a tener unas preguntas para hacerlo, pero les voy a dejar ahí, y les voy a dar mi correo, a ver, para que más o menos, de lo que han captado. Son algunas preguntas que había, mencioné las principales funciones que tiene, las que habíamos visto. La dirección general de presupuesto público, la que programa, formula, todo eso de ahí, y la oficina de planificación y presupuesto, la que organiza con solididad. ¿En qué consiste el equilibrio financiero, la novedad de transparencia? ¿Cuáles son los principios de la PSA? Habíamos visto. ¿Qué define la PSA? ¿Quiénes definen la PSA? Las dos instancias, dirección general de presupuesto público y la de macroeconómica. Mencioné las etapas de la ejecución. ¿Habén las etapas de la ejecución? ¿Requisitos para acreditar un obligado? Es un acto administrativo ya realizado. Y el otro, el PIA de 100 y 102. ¿Podemos ejecutar 102 de la PSA? No. No puede ejecutar. ¿Por qué no puede ejecutar? Porque el PIA es 100. La PSA puede ser mayor o puede ser igual. La PSA nunca te va a dar más que tu PIA o tu PI. La PSA tiene que ser igual o menor. Acá te está diciendo, si mi PIA es 100, mi PSA es 102, ¿podremos ejecutar los 102 de la PSA? No. No puede ejecutar. Porque mi marco, mi presupuesto inicial de apertura es 100. Yo puedo ejecutar solamente 100. Se había hecho unas preguntas ahí para poder... La fase del proceso presupuestario, ya la hemos visto. Empezamos con una programación, con una formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control. Esta es la fase del proceso presupuestario. Y esto es lo que hace la oficina y presupuesto en sí. Pero la oficina y presupuesto, si bien es cierto, nosotros solamente registramos la información. Porque quien nos debe dar la información es el área usuaria. El área usuaria programa sus gastos. Una vez que tiene programado, nosotros formulamos. Al formular nosotros... ¿Formular qué es? Registrar la información que ya tienes programada. Muchos, muchos lo ponen que las oficinas de presupuesto son los que te deciden, el presupuesto son los que te mueven, te cambian. No. Si nacemos de una planificación, nacemos de un instrumento de gestión que es el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, el cuadro de necesidades y el presupuesto, ¿por qué nosotros tenemos que, como presupuesto, nosotros tenemos que registrar en unas específicas donde ellos no nos han dicho? Si no, si yo le presupuesto de acuerdo a lo que yo creo conveniente, ¿van a cumplir con sus actividades del plan operativo? No. No lo van a cumplir. ¿Van a cumplir de acá a tres años a su evaluación que pueden hacer de manera anual que se le hace el plan estratégico? No lo van a cumplir. Entonces, todo es una cadena que va que va verdaderamente relacionándose. Por eso es articulación de los documentos de gestión. ¿Cómo articulamos? Primero, ¿por qué empezamos? Primero empezamos por una planificación, que la planificación está acá. Y para hacer una planificación, un instrumento, tenemos que tener la lluvia de ideas. Ahí se hace recién. Teniendo la lluvia de ideas, las necesidades que tenemos dentro de los, de, del área usuaria, entonces nosotros nacemos ahí. Que podemos tener un historial. ¿Cómo hemos, cómo nosotros hemos, hemos estado el año fiscal anterior y decir que este año de repente va a ser igual? No. Todos los años no. 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 De repente, este año tuviste tú asignado a tu centro de costo, tuviste un millón de soles, pero este año ha habido reducción en el gasto y sabes que te han asignado 800 mil soles. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que reestructurar tu programación. Al reestructurar tu programación vas a permitir que se haga una buena formulación. En esta etapa ya cuando entras acá has hecho una buena programación, has hecho una buena formulación, te aprueban tu presupuesto en la parte de la ejecución, solamente vas a hacer un seguimiento al cumplimiento de todo lo que tú habías programado. Nada más. Eso es todo. La programación. La fase de la programación. ¿Qué tenemos que tener? Primeramente, para hacer una programación tenemos que tener una estimación de ingresos. ¿Qué es lo que voy a recaudar como institución? Le hablo acá del caso de la Universidad Nacional del Santa. ¿Qué recaudan? Ellos tienen centros de producción que es el centro de cómputo, la institución educativa experimental del Santa. Tienen el piloto y tiene SCAC que es de centro de pero eso es algo que tengo una estimación de ingresos. Ahí sí tengo que guiarme por ejemplo de repente yo he tenido una programación de que en esta institución educativa voy a hacer un crecimiento de 200 alumnos anual. Un ejemplo. entonces yo tengo que haber hecho un estudio cuánto voy a captar en inicial primaria y secundaria porque los costos son diferentes número de alumnos en inicial número de alumnos en primaria número de alumnos secundaria en examen de alumnos cuánto es mi cuánto es mi en el CEPUN cuántos cuántos son los que se matriculan normalmente ya tengo un ingreso de 600 mil soles oye para el otro año 700 mil para el otro año 800 mil esos son estimaciones de ingresos y acá viene para hacer mi base mi programación acá me voy a mi plan operativo institucional que es la determinación de los objetivos institucionales los objetivos institucionales donde están plasmados en tu plan operativo institucional la previsión de los gastos de repente como les dije son gastos que tengo por ejemplo tengo un contrato de un contrato que del servicio de vigilancia que se me acaba en el mes de marzo pero yo estoy haciendo mi programación entonces ¿sabes qué? que tengo que hacer una previsión de gastos porque el año fiscal termina el 31 de diciembre y de ahí lo que siga para adelante como todavía no tengo un presupuesto aprobado emite una previsión de gasto de ahí hacemos la compatibilización las herramientas de conteo y la imagen que es lo que recoge la fase de la programación también en la estimación en la estimación de ingresos la determinación de fuentes de financiamiento y recursos y destinos que van a tener por ejemplo yo he hecho una incorporación he hecho una previsión de mis ingresos que tanto es lo que voy a dar entonces puede ser no sé y te habla que de la estimación de ingresos del SAC de tesorería cuenta peaje otras dependencias municipales que se pueden hacer para los gobiernos municipales y el nivel de composición de los gastos que es a lo que se determina esto de acá ingresa como habíamos visto los ingresos el tipo de transacción la 1 y la estimación de recursos ya estos los gastos que yo ejecuto de acuerdo a mi estimación de ingresos ya lo ejecuto por el rubro 2 la previsión del gasto y los destinos que pueden ir fase de la transformación transferencia de inversión de la alcabala transferencia de terceros cuenta peaje vaso de leche contrapartida gastos ineludibles te dice gastos laborales gastos operativos servicios públicos serenazgo gastos por programar sentencias judiciales transparencia servicios no personales los servicios personales a la comunidad bienes y servicios servicios de limpieza esos son previsiones previsión de gasto lo que se tiene pendiente para el próximo año para pagar en la fase de tu programación tú tienes que hacer todo ahora los objetivos institucionales están relacionados a la asignación presupuestal y a la escala de prioridades que tiene en la unidad de gestión ya sea en la tu meta presupuestal en las actividades de proyecto y la asignación de recursos con las que cuentan para poder realizar dicho gasto ahora dentro de las actividades en la fase de programación hablamos la operatividad y mantenimiento de la institución que tenga llámese alquiler o llámese de los servicios básicos que puedes tener la producción de bienes y servicios de acuerdo al funcionamiento y competencia que necesitas para la operatividad del programa comprar papel tener tonos para las impresoras el mantenimiento para los equipos de cómputo permanencia y continua si las categorías de gasto que se utiliza ya había menos visto las categorías para el personal para los pensiones bienes y servicios otros gastos adquisición y todo eso de ahí en el caso de proyectos pasión de los servicios públicos limitado en tiempo generar da origen a una actividad categoría de gasto en la de los que son proyectos para poder financiar se financian por la 12 adquisición de activos no financiero esa es la categoría de gasto que utilizan para realizar los proyectos de inversión ahora la programación presupuestaria está sujeta está sujeta a la proyección del marco macroeconómico multianual se determina la asignación presupuestaria del MEF el MEF determina la asignación presupuestaria al pliego o sea una vez que está sujeta a la proyección del marco macroeconómico multianual donde te dice sabes que estos son los techos que van a ser para cada uno de los de los ministerios de los gobiernos nacionales los gobiernos locales y los gobiernos entonces de ahí se determina la asignación presupuestaria el MEF y la asignación presupuestaria a los pliegos el MEF nos da la asignación a todos los pliegos la cobertura de gastos se realiza a través de los créditos presupuestales prioridades políticas ya habíamos visto esto de acá la previsión de los gastos de considerar uno gasto de funcionamiento permanente bienes y servicios para la operatividad institucional esto es lo primero que tienes que programar gasto de personal recursos humanos el gasto de inversión el gasto de mantenimiento los servicios básicos eso es lo primero que se tiene que tener en cuenta en la etapa de programación presupuestaria etapa de formulación la etapa de formulación primero que determinamos determinamos primero la estructura funcional programática una vez que teniendo la estructura funcional programática la cadena de gasto la estructura funcional se determina la estructura funcional del pliego debe reflejar los objetivos operativos institucionales que se encuentra en el plan operativo institucional si bien es cierto nosotros tenemos una estructura funcional programática en el plan operativo también tienen su estructura funcional operativa entonces para poder articularlo la estructura funcional operativa con la estructura funcional programática es que tienen que estar alineados tus actividades con la y la parte física tiene que conseguir con la parte física de lo que tienes en la meta financiera entonces tienes que andar de la mano para que conserves el equilibrio presupuestal la cadena de gastos la cadena de gastos empezamos la cadena de gastos empezamos por la fuente de financiamiento la genérica de gastos y las específicas con las que vas a utilizar en cada una de la meta presupuestal fundamental para una etapa de la formación tenemos que tener la estructura funcional programática y hemos hablado también de la operativa de la estructura operativa la estructura operativa ellos lógicamente te manda se plantiene un aplicativo que ya la vez pasada les había dado el link para que puedan ingresar en donde eso tiene que estar articulado a tu estructura funcional programática del presupuesto público bueno en la fase de la programación perdón de la formulación hemos visto ya primero de la de la de la de la de la